a formas, ¿no?, de los virus, y cómo son estructuralmente, si son desnudos o son cubiertos, si se dan cuenta, son diferentes. La pregunta será, ¿existen antivirales absolutamente para todos los virus? La respuesta es no, no existe, ¿sí? Entonces, con ese preámbulo, nosotros tenemos que saber muy bien que un virus tiene una diferencia fundamental con una bacteria, desde el tamaño, que es mucho más pequeño, por eso los virus se miden en anatómetros, hasta la necesidad imperiosa y obligatoria de tener que estar dentro de una célula, ¿no? Tiene una dependencia nata a la celularidad. Si no está dentro de una célula, pues el virus prácticamente después de un tiempo fallece, muere, porque necesita nuestra estructura, parte de nuestros componentes, para que pueda replicarse, ¿no?, ya que ellos carecen de esta maquinaria, y por lo tanto necesitan de nuestra célula. Miren, este año ya van a cumplirse 63 años de la creación del primer antiviral, ¿no? Este 5-yodo-2' de disoxiuridina, el IDU, que sigue existiendo, que sigue habiendo, que se lo trata para, que se lo indica para tratamientos de queratitis herpética, ¿no?, oftalmológicamente. Este, miren, fue uno de los primeros antivirales, primer antiviral aprobado para uso en humanos. Por lo tanto, no es algo que ha sido contemporáneo, ¿no?, ni reciente. Por eso, se hacen los estudios para mejorar la capacidad de los antivirales. Y dentro de los antivirales, nosotros nos vamos a encontrar con los antirretrovirales, que son específicamente dados para el virus del HIV, al ser este un retrovirus. Si se dan cuenta, nosotros al hablar de antivirales y al hablar de antibacterianos o de antinicóticos, si ustedes quieren, ¿no?, estamos viendo en algún momento la posibilidad y la oportunidad que uno tiene de conocer a la gran familia primero, porque ustedes van a indicar, no familias, van a integrar, van a indicar integrantes. Es como si ahorita dicen, ¿no?, presente a su familia, ¿no? Nosotros somos los López, pero nuestros integrantes son, y cada familia tiene diferente número de integrantes. Es igual cada familia, familia de betalactámicos, familia de macróleidos, familia de quinolonas. Y dentro de estas existen ya los fármacos específicos que ustedes van a indicar cuando ejercen como médicos. En los antivirales es lo mismo, existen familias, ¿no?, inhibidores nucleócidos, ¿no?, de la transcriptasa reversa, inhibidores no nucleócidos de la transcriptasa reversa, es la familia. Y dentro de esos estarán los antirretrovirales que corresponderán a esa familia, donde ustedes pondrán. Ninguno de ustedes va a indicar, ¿no?, y se le da, pues, un inhibidor de M2. Entonces, esa no es la indicación. Su indicación se da, se dará a mantanina, se dará a rimantadina. Entonces, eso es lo que tienen que tener muy en claro. Y fundamentalmente, ¿para cuándo? Cuando llevemos en prácticas la parte de lectura interpretada del antibiograma y hablemos de familias y sus mecanismos de acción, de los cuales ustedes posiblemente den algún ejemplo de integrantes de esta familia. Y si se dan cuenta, no son muchos, ¿no? Los antimicrobianos, pues, superan terriblemente el número a los antivirales disponibles que hay en el mercado. Pero miren lo interesante de la totalidad de antivirales. Por eso decíamos, ¿existen antivirales para tratar absolutamente todos los virus? No, ¿no? Y una respuesta es porque no todos los virus requieren tratamiento. El virus llega a tener un tiempo corto de vida. Casi, si ustedes recuerdan, cuando tenían gripe de chiquitos, no les daban antivirales, ¿no? En muchos lugares sí se da. Hay compuestos. Aquí, inclusive, tenemos en nuestro país, ¿no? Los antigripales con antivirales, ¿no? Que tienen la mantadina. Pero no se ve una necesidad franca. Lo que hace es cortar, ¿no? Cortar el ciclo de replicación viral, de acuerdo a su estrategia. Y pasado eso, pues, el virus empieza a morir y se elimina la fuente de transmisión. Pero la mayor parte del tiempo es tratamiento sintomático. Porque este virus con o sin tratamiento igualito se va a morir en un corto tiempo, entre 5 a 7 días. Ojo, hablando del virus de la gripe común, ¿no? Porque si habláramos del HIV, es un virus crónico, ¿no? Crónico, que nos dura toda la vida. Entonces, 55% del total de los antivirales creados están dados para terapias para personas que viven con HIV. Entonces, es bastante, es más de la mitad. ¿Y esto por qué? Porque se está buscando, ustedes saben, la cura o se está buscando la vacuna. Estos dos ejemplos de la mitad es bien bonita y es bien importante para que tengan noción ya de sus clases teóricas cuando llevemos la parte de virus a virus, ¿no? Pero es bonito para entender qué cosa hacen los antivirales en general. Miren, aquí tenemos el título donde dice, ¿no? Fusión mediada por receptor. ¿Eso qué significa? Que este nuestro virus, por sí solito, no va a entrar aquí, todo este rectángulo naranja que ven aquí, ¿no? Y que están viendo igualito aquí abajo, es nuestra célula, ¿sí? Es nuestra célula. Entonces, aquí dice mediada por fusión, ¿no es cierto? Esto necesita unirse aquí, necesita unirse, necesita unirse a un receptor para poder cumplir su ingreso, ¿no? A la célula, a nuestra célula, el naranja es nuestra célula. Pero los virus, hay virus desnudos que no tienen esta cobertura, pero los virus envueltos se denudan. Por eso dicen el denudamiento. Entonces, se liberan y solamente ingresa la nucleocapsida y la envoltura se queda afuera. Aquí está. Y dependerá del virus que cumplirá su trayecto de replicación en el citoplasma de la célula o en el núcleo de la célula. Pero no todos necesitan esta interacción de un receptor que les permita abrir. Acuérdense que todo receptor o todo tipo de unión es como una llave cerradura. ¿No es cierto? No es este un receptor pluripotencial donde cualquier virus que entre se va a adherir aquí y va a poder entrar. No es así. Cada virus necesita de un receptor y las células tienen receptores especializados. Entonces, cada virus va a buscar la posibilidad de ingresar. Por eso van a encontrar, ¿no? Virus de la hepatitis C es hepatotropo. O sea, su punto diana donde tiene que llegar es el hígado. Ahí existe la afinidad celular por este virus, ¿sí? En cambio, podemos encontrar los virus que no necesitan receptores, pero el ingreso a la célula va a estar mediado por endocitosis, ¿no? Entonces, llega, se adhiere y prácticamente nuestra célula la engloba. Al englobar, aquí hace un juego de presiones, ¿no? La presión entre qué, en que si es ácido base, ¿para qué? Para poder aperturar la envoltura si es virus envuelto y poder generar la salida de la nucleocápsida. ¿Por qué esto es importante? Por los tipos de antivirales que tenemos. Los antivirales pueden actuar justamente alterando esta unión de receptor, alterando la unión, negando la fagocitosis, mejorando nuestro sistema inmune para que antes de que haya el englobamiento, pues, el virus sea destruido. Y si se dan cuenta, pues, son diferentes formas de ingreso que va a tener un virus a nuestra célula. Por lo tanto, entonces, ¿para qué han sido creados o qué hacen los antivirales? El objetivo fundamental, ¿cuál es? El inhibir un proceso específico. Necesito no necesariamente ir donde este virus y destruirlo al virus como tal. Necesito inhibir procesos que van a afectar su supervivencia. Necesito inhibir procesos que van a afectar su replicación, su externación, su invasión a otra célula. Entonces, no solamente es el cuerpo del virus como si fuera una diana, ¿no? Como si ustedes lanzaron una flecha y la flecha tiene que caer exactamente en el virus para destruir. No. Puedo utilizar otro tipo de estrategias para hacer que este virus deje de ser viable, transmisible o replicable en muchos, muchos momentos. Por lo tanto, ¿qué procesos podrá inhibir? Como hemos visto en el diagrama anterior, ¿no es cierto? Unión a la célula. Decapcidación del genoma viral. ¿Cuál es la decapcidación? Esto, miren, aquí está la nucleocápside, ¿no? Entonces, necesita romper la nucleocápside para que salga la maquinaria genética. Entonces, la decapcidación va a ser otro evento. Y el ensamblaje de nuevos virus, el ensamblaje de nuevos virus es después de este periodo, que lo vamos a ver en ejemplos más adelante, donde el virus empieza a replicar y empieza a utilizar elementos nuestros, porque habíamos dicho que él carece, ¿no? Él carece, y va a poder realizar el ensamblaje, como si estuviera a contrarreloj, armando nuevos virus a partir del que ha entrado. Entonces, va a ser otra forma de detener. Además, vamos a tener estos dos elementos que nos ayudan mucho. Los antivirales como tal, ¿no? Que van a estar como viricidas. O viricidas. Tienen que apagar, por favor. No, no, no podemos continuar la plática. Gracias. Los viricidas o virucidas, y vamos a tener la otra, que son los inmunomoduladores. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La diferencia entre ellos es muy importante. Este viricida o virucida destruye las partículas virales, afectan su replicación, ¿no? Atentando en algún momento algún elemento que requiere este virus para replicar. Pero miren, el inmunomodulador, desde su nombre ya nos está diciendo, inmuno, ¿no? O sea, tiene que ver con el sistema inmune y modulador que tiene que arreglar, tiene que hacer algo con el sistema inmune. Y es por eso que los inmunomoduladores utilizados, ¿no? Utilizados como nuestra mejor arma contra virus, ¿no? Utilizamos bastante un modulador en hepatitis B, hepatitis C, por ejemplo. Van a reemplazar respuestas inmunitarias que puede tener el hospedero, ¿no? De un modo deficiente. Entonces, si me dejo entender, estos de aquí se van a dedicar específica y obsesivamente al virus, ¿sí? Debo destruir este virus, ya sea por su presencia o porque voy a alterar cualquier cosa que el virus necesite para replicarse, para sobrevivir. La diferencia con el inmunomodulador es que no se centra tanto en el virus, como que no le interesa tanto, pero sí necesita activar elementos de nuestro sistema inmune que pueden estar en un funcionamiento o numéricamente deficientes, ¿no? Sistema en complemento, otros elementos que pueden ser factibles para la destrucción de ese virus. Entonces, esta es una gran diferencia de uso y cada uno de estos grupos tiene indicaciones de uso. No es que, ah, le daremos un inmunomodulador, no. Hay enfermedades específicas de uso de inmunomodulador, ¿no? Donde se traen las recomendaciones y otros donde se necesita dar antiviral y otros donde, pues, prácticamente se dé o no un antiviral. La progresión de la enfermedad va a ser la misma. Por lo tanto, podemos clasificar, como ustedes han visto ya en antibióticos, ¿no es cierto? La clasificación de inhibidores de la síntesis de pared bacterial, inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos. Aquí tenemos también divisiones, ¿sí? Clasificaciones donde se encuentran grupos de antivirales o de inmunomoduladores. Como cuál, por ejemplo, este. Análogos de los ácidos nucleicos. En un ratito vamos a ver de qué se trata cada uno de estos nombres, ¿sí? Ejemplos. Tenemos la sidobudina, que es una antirretroviral. El valganciclovir, utilizado para el citomegalovirus. El aciclovir, ¿no? Su representante. Otro grupo, ¿no? Bloqueo de adhesión y penetración. ¿Cómo quienes hacen eso? La mantadina y el oseltamivir. ¿No? Inhibición de la síntesis de DNA. Tercer grupo. ¿Cómo quién? El foscarnet. Otro grupo. Inhibición de la síntesis proteica. ¿No? Esa es la clasificación por mecanismos de acción. No se olvide. Tenemos aquí los interferones. Alteración de la fase de maduración proteica. Tenemos a la familia de inhibidores de proteas. Entonces, si se dan cuenta, miren, nosotros tenemos a partir de estos dos una clasificación que nos va a ayudar a seleccionar de igual modo el uso del antiviral referido específicamente para quien ha sido elaborado. Ya será, ¿no? Supliendo, por eso es análogo, supliendo un ácido nucleico, bloqueando que se adhiera o que ingrese a una célula, ¿no? Que no pueda generar ya DNA, que no pueda sintetizar proteínas y las proteínas tanto para virus, bacterias y para nosotros mismos es vital. En nuestro cuerpo humano, pues la proteína es similar a los ladrillos de un edificio. Un edificio sin ladrillos no funciona, al igual que nosotros, ¿no? Necesitamos mucho de las proteínas y por lo tanto vamos teniendo este tipo de antivirales. Aquí ya empezamos a tener un ejemplo. Este es un, esta es una gráfica de la estructura de un virus de la influenza, de la influenza A, ¿sí? Que son muy bonitos, ¿no? Tienen sus trímeros, sus tetrámeros y cada segmento viral tiene sus partes. Entonces, estructuralmente, si me preguntaran a mí cuál me parece el virus más bonito que hay, pues sinceramente el virus de las rabias, es el que tiene una forma mucho más bonita, ¿no? Y aquí ustedes ven que cada parte tiene su nombre. El tetrámero es la neuraminidasa, el trímero es la hemadultinina y miren aquí hay un canal importante, el canal M2 en este virus de la influenza, ¿sí? Que le va a permitir manejar cargas iónicas de ingreso y de salida para evitar que haya un colapso viral. Y aquí tenemos las proteínas de matriz y aquí todo el sistema que está guardado genéticamente. Ahora, ojo, esta es la estructura de un virus. Cada virus de cada familia pues tiene su estructura diferente. Lo estamos poniendo de ejemplo para ver cómo van a ir actuando o interactuando los virus como tal, ¿sí? Con los antivirales. Entonces, habiendo visto, aquí nos encontramos ya, ¿no? ¿Cómo actúan los antivirales? Aquí dice inhibidores de la M2. Retrocedemos en la gráfica, gráfica, ejemplo, ¿sí? M2. Aquí, miren, justo lo que habíamos hablado. ¿Qué es el M2? Dice aquí, inhibidores de la M2 bloquean, ¿no? El canal de iones que impide el denudamiento del virus. ¿Eso qué significa? Denudamiento, habíamos visto que es este evento o este proceso donde el virus va a ingresar, miren, denudamiento. Aquí se está denudando, ¿no? Y deja afuera toda su cobertura e ingresa la nucleocapsis. Luego las nucleocapsides se abren y sale el sistema genético a dar órdenes. Entonces, evita el denudamiento. ¿Por qué? Porque ese bloqueo del M2 de canales iónicos, pues, había sido importante en su soporte vital del virus. Había sido el que comande el cambio de pH entre el medio externo e interno del virus y pueda provocar el denudamiento. ¿Quiénes hacen eso? La rimantadina y la amantadina. Hemos dicho, ¿no? Nosotros tenemos antivirales, antigripales con antiviral, ¿no? El antigripal con antiviral, además de tener su paracetamol, su pseudofedrina, todo eso para que mejore los síntomas, tiene generalmente amantadina, ¿no? Los que tenemos acá, por ejemplo, los que traen el antigripal, el ECHE y demás, tiene amantadina. Los otros que ustedes van a comprarse, porque el tiempo de gripe ya va a llegar, la estación de invierno nos va a pegar y duró. Cuando ustedes se sienten medio con gripe o su mismo familiar le va a decir, tú que estás estudiando medicina, ¿qué cosita puedo tomar más o menos, no? Ustedes le van a decir, tome flavicol, tome resfriol y demás. Si ustedes se compran esos sobrecitos o capsulitas que hay y leen el prospecto, tienen. Tienen paracetamol, otros combinados con ibuprofeno, tienen pseudofedrina, tienen loratadín, tienen muchas cosas, pero esas son sintomáticas. ¿A qué me refiero? A que les disminuye la fiebre, disminuye la inflamación. Entonces, no tienen antiviral. Entonces, ustedes dirán, pero deberían tener. No, no necesariamente, no necesariamente. Porque tratamiento sintomático hay que guardar reposo, hay que tener mucha hidratación. Y lo mejor es cuando uno está agripadísimo, no ir, pues, al trabajo. Y, claro, en el extranjero les cuento que por norma una persona con gripe no puede ir a trabajar, porque genera un brote de gripe laboralmente y, pues, todo el mundo ya está luego de baja. Es mejor que esa persona sola se quede en su casa, ¿no? Y vuelvo. Pero aquí, pues, es cuestión de cosas. Como que en la misma uno va a ser un poco difícil que uno diga, estoy con gripe, no voy a venir. Por lo del COVID, se les pedirá prueba para COVID primero, porque tenemos que tener cuidado con las coinfecciones que nos pueden dar. Puedo tener al mismo tiempo gripe y COVID, pero, claro, puedo tener. Entonces, debo cuidar, ¿sí? Ahora, miren, qué bonito, inhibidores de la neuraminidasa. A ver, ubicaremos la neuraminidasa. Aquí está, miren, había sido este tetrámero, ¿no es cierto? La neuraminidasa. Y ahora, ¿qué nos dice? Bloquea el sitio activo de la proteína N, que es la neuraminidasa que hemos visto, y va a impedir que escinda, que es encindir, romper, partir, ¿no es cierto? Los residuos de ácido siálico en la superficie de la célula hospedera. ¿Quién es la célula hospedera? Nosotros. Y viral. O sea, no deja que se separen, ¿sí? Eso, en resumen, eso dice, impide que se escindan los residuos de ácido siálico de la superficie de la hospedera y viral. No deja que se separen. Y así reduce el número de partículas liberadas para infectar otras células. Pero, ¿y cómo puedo ver eso? ¿Cómo me puedo imaginar de esta manera? ¿No? ¿Dónde estaba mi neuraminidasa? Porque hay fármacos que actúan contra la hemaglutinina. Entonces, nos está hablando de la neuraminidasa, ¿no? Aquí está mi neuraminidasa. Todo esto es mi cobertura viral. Por lo tanto, ya puedo trascender a pensar. ¿No es cierto? Aquí está mi cobertura viral. ¿Sí? Esta es la bicapa de nosotros, nuestros pedoeros. Entonces, ¿qué decía? Que este antiviral evita que el ácido siálico se escinda. O sea, se separe, ¿no? Se divida. Miren, aquí está el residuo de ácido siálico, ¿no? Que está en nuestra membrana. Y está muy unido a todo el potencial de fusión que va a tener, ¿no es cierto? Entonces, al nosotros tener esta unión, lo que se requiere cuando el virión está formado es que esta parte se separe. No, esta parte dice, no deja que escinda, ¿no ve? No deja que se pare. Aquí tiene que romperse por estas alteraciones que en algún momento va a haber y eso lo van a llevar en sus clases de influenza, ¿no? Hay estos cambios y, como ustedes ven, al haber cambio de pH, todo se va liberando y este lugar tiene que separarse. ¿Por qué? Porque este virus tiene que irse, tiene que salir. Así, miren, tiene que irse como este. Pero, ¿qué nos decía? Impide que se liberen, ¿no ve? Impide. Y podemos ver que se impide. Sí, ¿quiénes habían sabido hacer esto? El oseltamivir y el sanamivir. Nosotros utilizamos más aquí el oseltamivir. El sanamivir nunca llegó a Bolivia, pero el oseltamivir sí. La vez que hubo, ¿no? El 2010 fue la epidemia fatal de la influenza A. Tardó en llegar el oseltamivir a Bolivia y se vendía con receta médica luego, pero siempre estuvo cerrado a los casos. Entonces, ustedes iban a una farmacia y no encontraban el oseltamivir. Se les daba en el CEDES, en los hospitales, después de haberse realizado toda la pesquisa epidemiológica y haber visto las pruebas laboratoriales, se les daba el oseltamivir. ¿Por qué? Porque les cuento que este fue un éxito de generación del laboratorio Larroche, que es un laboratorio que generó el oseltamivir con patente, evidentemente, y tenía que distribuir a todo el planeta, ¿no? Igual que pasó ahora, ¿no? Los países que tenían gran afectación de la influenza A. Entonces, pues no podían, tenían mucha demanda, pues no podían cubrir la demanda. Por eso, lo poco que llegaba se tenía que dar bien. Nosotros, en la parte de atención, evidentemente, teníamos mucho contacto y llegamos a recibir hasta 4 o 5 ciclos con el oseltamivir y no se lo encontraba, no tenía una venta libre. Y hace, pues, esto. Es lo que decíamos. Miren, aquí nos vamos aquí abajito a lo que es la amantadina, ¿no? ¿Se acuerdan que decía que la amantadina que hacía era la que inhibía el canal M2 de los iones y demás? ¿No ve? Aquí está la amantadina. Entonces, viene el virus, ingresa, ¿no? Y tiene que liberarse, tiene que cambiar los pHs para liberarse. Pero esta la retenía, ¿no? Es lo que decíamos. La proteína M2, ¿se acuerdan? Por el gráfico, ¿dónde entraban los iones? Salían y ingresaban los iones. No permite. Por lo tanto, el virus se queda como está en el cuadrado. No tiene ya esta capacidad de su ciclo natural. Ya no lo tiene. Se queda como este. Y si se queda así, pues, se va a morir rápido. Y no van a encontrar un virus más, ¿no? Bloqueador M2 a amantadina. Y ahorita, ¿qué estamos viendo? Bloqueador de la neuraminidasa, ¿no? Dice, los inhibidores de la neuraminidasa inhiben la liberación. ¿Por qué hemos dicho? Porque no deja escindir esa unión importante que existe entre, miren, nuestra célula, donde tenemos el ácido oceálico, y la liberación del virus. Porque el virus tiene que irse aquí, miren, de nuestra estructura va sacando. Todo lo que necesita en superficie, en matriz, todo, vive de nosotros el virus, ¿sí? Miren, la síntesis de proteínas, la replicación. Estos virus, por ejemplo, se replican intranuclearmente. Entonces, van a salir de los retículos endoplásmicos, recogen y fusionan sus proteínas y luego escinden. Este sería el ciclo normal. Pero, ¿qué hace la neuraminidasa? No deja separarse, ¿no? Y es como si tuvieran imanes uno a otro. Miren, está en gemación y se genera grupo. Sale uno, sale el de al lado, se cuela, sale el de al lado, se cuela y se hace aquí un grupo. Y todo este grupo no va a poder entrar a otra célula, no va a poder hacer nada. Por lo tanto, promueve la agregación. Aquí están agregados, ¿no? Entonces, no guardan distanciamiento social. No se distancia socialmente, pues la capacidad de fallecimiento salta, ¿no? Así nos ha demostrado la COVID. Aquí es igual, miren. Se agregan tanto, no se separan y estos virus están condenados a morir así. Cumplen su ciclo de vida en días y se mueren. No existe la generación de uno nuevamente. Y tengo que saber tanto. Claro, miren. Bien, esta es una gráfica antigua, antigua. Esta gráfica debe ser del 2008, más o menos. Pero sigue vigente, les cuento, y es muy bonita. ¿Para qué? Para que ustedes vayan aumentando los antivirales nuevos que han salido. Este cuadro nos mostraba el fármaco, nos mostraba qué es lo que hacía, ¿no? Y para quién estaba dado. Si se dan cuenta, todos los HSB significan virus herpes, ¿sí? Son virus herpes. Ahora uno dice, sí, pero hay virus herpes 1 y 2, que es lo que generalmente pensamos, ¿no? El virus 1, el virus 2, el virus 1 es por el beso, el virus 2 es por relaciones, y ahí se acabó, pues les cuento que no. Miren, todos estos son virus herpes, todos. ¿No? Aquí podemos seguir enumerando bonito, porque si se dan cuenta, siguen cronológicamente, ¿no? Virus tipo 1, virus tipo 2, el virus de la varicela zoster es el 3, el virus de la steinbar es virus herpes 4, el citomegalovirus es virus herpes 5, ¿no? Luego tenemos el virus herpes 6, el 7, y el sarcoma de Kaposi, que es el virus herpes 8. Todos son herpes virus. ¿Cuál es el problema de los herpes virus? ¿No? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que hay virus crónicos como el HIV, ¿no? El virus de la gripe, cuando ustedes les dé gripe en invierno, van a estar con su malestar, exageren 10 días, ¿no? Exageren. Pero virus como el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, los herpes virus, el virus del HIV, son virus que una vez adquirido, viven con nosotros por el resto de su vida. Los virus herpes se van a dormir a los ganglios. Ahí están, ¿no? En las terminales nerviosas, en los trayectos ganglionares, están durmientes, sin actividad, una vez que ya hemos enfermado. Entonces, se van a dar cuenta muchas personas, desde colegio ya les ha debido pasar, ¿no? ¿Qué tienen, sus abuelitas? ¿Qué les dicen? ¡Ay, le ha besado la araña! ¡Ay, no sé si usted, sí, cómo no le debes besar el hombre araña, que es diferente, ¿no? Entonces, dice a las abuelitas, no le ha besado la araña, que te ha besado la araña, y te ha besado, ese beso de araña es el herpes 1, ¿no? Recuerden que nosotros, en nuestro cuerpo humano, tenemos un microbioma. El microbioma está compuesto por bacterias, ¿no? Por virus, por hongos, en una cantidad que no nos generan daño, y en lugares donde, pues, si viven ahí, no nos van a causar ningún tipo de problema. El virus herpes se queda con nosotros siempre. Por eso, las personas que han tenido herpes labial, cuando están en época de exámenes, por ejemplo, bien común, porque es un grado de estrés tan terrible, el sistema inmuno se altera tanto, el sistema de inflamación se altera alto, que este virus que estaba durmiendo, ¡pac!, nuevamente brota, ¿no? Y aparece como un granito, ampollita, chiquitita, al borde del labio, y lo que uno, lo primero que hace, ¿qué es uno? Ay, ¿qué es esto? Que feo, se revientan, agarran la aguja, vuelven a reventar, y no saben que en ese líquido que está saliendo, están sacando más virus, y contagia al lado, al lado, al lado, hasta que se hace un grupo grande. Eso hay que mirar y no tocar, así pique, duele, esto hay que tocar, se va a morir solito, ¿sí? Esto es bien bonito, por ejemplo, ¿no? Los citomegalovirus, los, no, ¿dónde estamos? Aquí está. Cuando ustedes tengan varicela, ¿no? La varicela es un tipo de herpesvirus, pero cuando son chiquitos, la mayoría enferma de varicela, la mayoría, ¿no? Técnicamente, ustedes pregúntenles a sus mamás, si ya les ha dado varicela, posiblemente no se acuerden, por ahí les ha dado varicela, cuando tenían tres años, ¿no? No sabemos, pero cuando les da de niños, es lo mejor que les puede pasar, porque en adulto una varicela es bien molestosa, es bien, bien molestosa. Pero, por ejemplo, a mí me ha dado varicela en la infancia, y este virus de la varicela, se va a quedar viviendo conmigo por siempre. Si yo como médico estoy confrontando un caso de varicela, digamos, soy pediatra y estoy atendiendo a un niño que está con varicela, las varicelas no son internas, las varicelas tienen que irse a su casa, y realmente no he tenido el cuidado en las formas de transmisión, y la carga viral ha sido alta, ¿no? Puedo volver a reactivar mis virus dormidos, pero me va a dar ya el tipo de varicela soster, ya no la varicela común. El tratamiento es el mismo, ¿qué puedo usar? Aciclovir. Se utiliza aciclovir para las varicelas, y también para esta varicela soster, porque es la misma. Simplemente aquí ha cambiado denominación, ¿por qué? Porque ustedes la van a ver, ¿no? En los meses venideros, cuando lleven los herpes virus, son como la culebrilla, ¿no? Son como una culebrilla, porque va todo un trayecto nervioso a barca, puede ser en la cara, lo más frecuente es ver en el lado costal del tórax, entonces siempre viene, me ha salido esto, me duele, me arde, vemos globitos que están uno tras otro como en filita, es varicela soster, es una persona que le dio varicela, quién sabe cuándo, pero ahora se ha reactivado. Pero también puede ser porque le ha bajado un sistema inmune, porque está con otra patología que está, pues, bien compleja, y de paso ha aprovechado la varicela soster de emerger, ¿no? Ha aprovechado ese momento. Entonces, si se dan cuenta, dentro de un grupo mismo, hay los que tienen tratamiento y los que no. Por ejemplo, para el virus Erztenberg, que es este de acá, solito se va a ir, ¿no? Generalmente se da, en la boca sale, se confunde mucho con las cándidas orales, ¿no? No les pongo aquí dibujos ni imágenes, porque no nos corresponde al tema, pero se los confunde mucho, pero la característica es que estos aparecen en las lesiones, en los lugares laterales de la lengua. La cándida siempre va a preferir irse al dorso de la lengua. Pero no tenemos antiviral, no se da. Y este sarcoma de Kaposi, que es el ocho, ¿sí? Sarcoma, desde ahí nomás ya nos está dando su nombre, generador de cáncer. Y es una neoplasia, que es una neoplasia marcadora, de una persona que ya está en estadiosida. ¿Tenemos tratamiento antiviral para este virus? No. ¿No? Seguirá el curso natural del tratamiento para una neoplasia. Por lo tanto, ya habíamos visto que los virus herpes son tantos, y algunos sí tienen tratamiento y otros no, pues vemos qué podemos hacer. Habíamos hablado del aciclovir. Y el aciclovir dice, ¿no? La timidin sin asa de quién? Del herpes virus. Convierte al aciclovir. Convierte. En un análogo. El análogo es alguien similar, ¿no? Alguien parecido. ¿A quién? A la guanosina. Qué interesante. ¿Y qué va a producir esto? La terminación de la cadena de DNA. A ver, cierto. Aquí viene el herpes, todo contento, ingresa a la célula, tenemos la nucleocapsides, se activa, ¿no? Se activa la maquinaria genómica para realizar nuevo DNA, para los nuevos virus que están viniendo, o sea, que los que se van a formar. Y aquí tenemos el ciclo, miren, está dando orden que de una vez se formen para los nuevos virus. Tiamina, denina, citosina, guanina, guanina, citosina, ¿no? Pero aquí miren, en este lugar, ¿qué decía? La enzima timidin sin asa, ¿de quién? Del virus, ¿no? Como ustedes ven, el mismo virus bien sonso, se pone su trampa. Como lo ve bien parecido, ¿a quién? ¿No es cierto? Análogo a la guanosina, ¿no? Como lo ve bien parecido a la guanosina, dice, ay, mira, aquí hay más guanosina, ¿no? Lo trae, lo convierte en análogo, y lo pone acá. Por eso dice, convierte a la ciclovir en un análogo de guanosina, y termina la cadena de elongación. Aquí ha metido la pata, porque al yo tener a la ciclovir, que al virus le ha parecido que podía servir, y ha utilizado su timidin sin asa propia, aquí ha hecho el corte. Entra la ciclovir, y ya no hay más virus. Ya no hay más replicación. Cortan la replicación, y estos se van a morir. Por eso es que se da muchas veces, este, en varicelas, hay a muchos niños chiquititos, ¿no? Que se les da tratamiento sintomático también, porque el virus se va a morir. Se les da antipiréticos, ¿no? Analgésicos, y lo más importante, que no se tienen que rascar las costras. ¿Por qué? Porque deja huequito. Van a ver ustedes, en la piel de muchas personas, tienen huequitos, 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 y es que han tenido varicelas, y se han sacado la costra. Y ese es su recuerdo, ¿no? Esa es su cicatriz, su secuela. Pero, por ejemplo, si encontrara esto que me está abarcando hasta la cavidad, hasta la región palpebral, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí debería dar, o estoy viendo que está teniendo una gran extensión, entonces, el objetivo va a ser frenar esta replicación. Y se frena. Dependerá del tipo y de la forma de varicela. Tenemos dosis de 200, de 400, de 800 miligramos, que se dan entre 3 a 5 veces al día. Hay el aciclovir tópico, empomadita, ¿no? Para la parte palpebral, por ejemplo. Hay aciclovir endovenoso. En Bolivia no había llegado un tiempo, luego llegó, luego no hubo, luego se fue. Por el momento tampoco tenemos aciclovir endovenoso, pero sí existe. Entonces, ya de acuerdo a la patología y la forma, nosotros vamos a ir a indicar, pero va a ser lo mismo. Y este es uno de los más complejos que hay, súper, tan complejo que no hemos podido encontrar en toda la comunidad médica mundial hasta ahora, ni la cura ni la vacuna, ¿no? El retrovirus que es el virus de HIV. Complejo porque tienen, mire, sus glucoproteínas, el GP120, el GP41, tienen sus proteínas membranales, ¿no? Las transmembranales también que atraviesan todas, y la peor, peor carga que tiene en su glucóxido, que son a las cuales prácticamente los antirretrovirales se han guiado para generar la posibilidad de cura, ¿no? o la posibilidad de detener. Que aquí nosotros los encontramos con coloritos, ¿no? Miren, aquí tenemos la enzima proteasa, aquí tenemos la enzima integrasa, aquí está la más compleja que es la transcriptasa reversa, que es la cual hace que a partir de nuestro DNA, este virus genere su RNA, ¿no? Por eso es transcriptasa reversa. Para este único virus, tenemos el tratamiento asociado, que se llama actualmente terapia antirretroviral. Si se han dado cuenta, en los anteriores estábamos hablando de dar un hito, ¿no? O el osaltamivir para la influenza A, si tengo una varicela zóster importante, el aciclovir, así solito, este no. Cuando nosotros tratamos a una persona que vive con el HIV, nuestro objetivo es recuperar su sistema inmune lo mejor que se pueda. Y eso es gracias a bajar la carga viral. La carga viral será la cantidad de virus que existe por ML de sangre. Hemos tenido millones por ML de sangre, pacientes. ¿Y por qué necesitamos bajar esta carga viral? Que estos virus sean poquitos. Porque la relación es inversamente proporcional a nuestro sistema inmune, de preferencia el CD4, ¿sí? Nuestros linfocitos CD4. El inversamente proporcional, ya hemos escuchado mucho en colegio, ¿no? Ustedes han hecho, este, sus fórmulas que inversamente proporcional, y aquí es igual. Si es inversamente proporcional, ¿qué significa? Que si tengo muchos de estos virus, mis células de defensa CD4 van a ser bajas, bajas, bajas. Si yo con la terapia antirretroviral hago que este virus empiece a declinar en cantidad, automáticamente nuestro sistema inmune dependiente de CD4 va a subir. ¿Y eso en qué me ayuda? Mucho. Porque dependerá de la cantidad de CD4 que yo tenga enfermedades o infecciones oportunistas que me van a matar. No me va a matar el HIV, me va a matar las enfermedades o infecciones oportunistas que presente, gracias a que tengo hartos virus y pocas defensas. Entonces, por eso es que han visto ustedes esa proporcionalidad que más de la mitad de los antivirales crean retrovirales, ¿verdad? Porque se hace bien complejo, se hace complicado. Y al ser una enfermedad crónica, pues prácticamente es un tratamiento, es una terapia de por vida. Es como una persona, ¿no? Que es diabético tipo 1, es dependiente total y absoluto al recibir insulina diaria, diaria. Los niños chiquitos saben, llevan su insulina al colegio, porque tienen que recibir. En este caso es lo mismo y es asociado, porque no dan uno solo, ¿no? Se tiene que dar por lo menos tres familias de antirretrovirales juntos. Es como cuando lleven tuberculosis, la clase de tuberculosis, van a ver que el tratamiento es asociado, ¿no? Se dan los antituberculosos asociados, no se puede hacer monoterapia, o sea, mono unito, no dar unito. Aquí es igual. Y bueno, ¿y qué cosa pues tenemos como antirretrovirales? Por ejemplo, inhibidores de fusión. Ah, entonces ya me acuerdo, esa lámina donde tenía que unos pueden fusionarse y otros pueden simplemente generar endocitosis. Este había sido del tipo que se fusiona, ¿no ve? Pero había tenido un inhibidor de fusión. ¿Tenemos en Bolivia inhibidor de fusión como tal? Hasta el momento no, ¿no? Era una ampolla muy linda que es el fusión, que no terminó de llegar aquí. Estaban trayendo para algunos casos que el Comité de Farmacoterapéutico Nacional de Antirretrovirales recibían los casos para ver si era necesario tener porque ya les habían hecho resistencia. En el inlaz está la máquina para buscar resistencia antirretrovirales por si acaso. ¿Sí? ¿Qué hace este inhibidor de fusión? Dice, bloquea la entrada del VIH a la célula huésped, inhibiendo la fusión, pero ¿a qué nivel? A nivel del GP41, que es una glucoproteína, de la membrana del hospedeo, ¿no? ¿Y dónde está eso? Está aquí. Este GP41 necesita unirse al receptor. Lo vamos a ver más adelante. Si no se une, no se puede fusionar. ¿Dónde tenemos para fusionar? Aquí. Miren. Si no se une aquí, no se puede fusionar. Aquí está la fusión. ¿La fusión qué significa? Que la membrana del virus se va a unir a nuestra membrana y por lo tanto va a poder ingresar la nucleocapsula sola. ¿Sí? La nucleocapsula. A eso se refiere. No se puede unir. ¿Qué más tenemos? Inhibidores de bloqueo de receptor. ¿De qué receptor? CCR5 o CXR5, que también se llama. ¿Sí? ¿Qué impide? La adhesión. Ojo, es muy diferente impedir la fusión que impedir, como en este caso, la adhesión. La fusión, hemos explicado que es en esta parte, ¿no ve? Que ambas membranas se van a juntar, se van a fundir y necesitan fusionarse. Pero aquí vemos uno de los receptores. Miren, generalmente está aquí también el CXR5. Esta es adhesión. Impide la adhesión. ¿Y qué será la adhesión? Ahorita vamos a ver en una gráfica. Del virus al coreceptor de la célula e iba a evitar el ingreso. ¿Quién hace esto? Los inhibidores del bloqueador. Aquí están, miren, más grande. Este es nuestro linfocito TCD4 y lo que necesitamos es inhibir la adhesión. ¿Cuál es la adhesión? Esta. Si se dan cuenta, no se está fusionando el virus. ¿Dónde se está fusionando? Aquí. Aquí va a venir el inhibidor de fusión. Miren, se está empezando a abrir su membrana y se está fusionando la de ellos, que son los virus, con la nuestra. Que a la final termina siendo nuestra propia membrana porque les cuento que utiliza, para salir, utiliza también nuestras membranas. Hacía como que nos ha dejado una, se lleva nuestra membrana celular, es como si perforara al CD4. Por lo tanto, no es lo mismo si se dan cuenta. Aquí está, miren, fusión. Aquí actúa el inhibidor de fusión. Aquí no. Aquí debemos adherirnos. ¿A quién se adhiere al corrector que puede ser CXR4 o CXR5? ¿Sí? Generalmente, en mayor cantidad tenemos este. ¿A partir de quién? De la glucoproteína GP120. Se adhiere. Como está adherido, ¿no? Hace la interacción con el receptor. Pasa lo mismo, si se dan cuenta cuando veíamos el Oceltamivir que no deja que se escinda, ¿no es cierto? La parte de las CXR5, proteínas y demás. Pasa lo mismo, miren. Aquí está adherido. Al adherirse hay anclaje, miren, tienen los mismos elementos, ¿no? Trímero, tetrámero, todo eso. Va, activa la fusión y se funde. Entonces, cuando utilizamos uno que va a inhibir la adhesión a nivel de coreceptor, pues aquí ya está anulado el virus. No tenemos que esperar toda esta vuelta para utilizar un inhibidor de fusión. ¿Sí? Entonces, no va a dejar que ocurra todo esto. Aquí, bloquea ya. No se adhiere. Y el virus como este sigue dando vueltas a ver si encuentra otro mecanismo de unión que sí lo va a encontrar porque si no ya tendríamos cura antirretroviral. Sí lo va a encontrar. ¿Sí? Otro grupo, inhibidores nucleótidos o nucleócidos de la transcritasa reversa. Ah, qué bonito. Si se dan cuenta, aquí ya empezamos a encontrar los antirretrovirales utilizados para esa maquinaria que decíamos que es terrorífica. ¿Cuál? Esta, nos vamos a la gran dota. Esta que está aquí pintada, ¿no? Hasta ahorita si se dan cuenta los antirretrovirales que hemos tocado estaban aquí afuera funcionando todos, ¿no? Que no se funde, que no se fusiona, que no se nada. Ahora estamos empezando a ver los que están atacando exactamente el corazón del virus si se puede decir. Y estamos empezando con el inhibidor de la transcritasa reversa. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Bloquea la adición de bases mediante la sustitución ¡ah, qué bonito! Sustituye, suple de nuestros nucleótidos fisiológicos y así termina la cadena. Miren, está viniendo la transcritasa reversa que está ordenando la nueva unión. Como veíamos en el otro ejemplo de la timina adenina que hacía la ciclovir y se metía ¿no ve? Pero se metía la ciclovir porque una enzima del propio virus herpes la metían ¿no es cierto? ¡Ay, qué análogo tan bonito! Aquí no. Aquí lo que estamos viendo es la opción y la posibilidad de que en la vida normal ocurriría esto. Miren, estamos aquí construyendo, viene el nucleótido fisiológico nuestro se une para seguir formando la para seguir formando la estructura genética del nuevo retrovirus del nuevo virus del HIV. Pero uno de los representantes de esta familia de antirretrovirales es este la sidobudina que es el AZT ¿sí? La sidobudina que no viene muy solita no viene combinada la sidobudina que también no se preocupen todo esto vamos a llevar cuando llevemos a HIV y la sidobudina y esto hemos dicho que cualquiera de estas estructuras o complejos se forman como una llave cerradura ¿no? Tienen que entrar bien bonito y la sidobudina suple suple miren sustituye y la sidobudina sustituye el espacio llena y bloquea el espacio del nucleótido nuestro y como ya no tienen ninguna función activa real pues se para ¿sí? para la transcripción y es una forma de acción muy bonita y muy interesante de suplencia seguimos avanzando con ya atacar el núcleo como tal el núcleo cápsis de la maquinaria terrorífica del HIV inhibidor de la integrasa y el inhibidor de la integrasa estaba aquí sí estaba aquí miren integrasa es una enzima muy interesante les cuento es la enzima que va a permitir que una vez que entre el material genético del HIV se se integre al 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 DNA nuestro no sé si ustedes todavía llegarían a jugar ronditas en el colegio porque creo que cuando ustedes se han entrado al colegio ya son de la época que han entrado con celular al colegio generalmente cuando uno juega ronditas de niño con amiguitos está dando vueltas y vueltas en la rondita viene otro niño que quiere jugar y se mete a la rondita solo separa dos manitos y el niño se mete y sigue la ronda es lo mismo esto la integrasa hace eso eso es lo que hace en el virus miren se ha liberado y la integración debe ser intranuclear el virus del HIV se replica intranuclearmente entonces se ha liberado de lo que es un núcleo cápside aquí tenemos ya el material genético del retrovirus y miren estos son como los niños que estaban jugando a la rondita este se estaba agarrando su mano con este otro pero viene la integrasa la enzima integrasa y así súper con medida le hace agarrar aquí y aquí lo integra y ya forma parte de la ronda si eso es lo que hace la enzima integrasa por lo tanto el inhibidor de integrasa que hace ese antirretroviral no deja que esto ocurra si suprime la integración de la copia de dna del rna y por lo tanto no deja que existe esa integración y si no hay esa integración no se va a poder generar material genético alguno para el nuevo virus del HIV no vamos a tener esto ni siquiera esto cuando llevemos la clase de HIV ya les voy a explicar que es un provirus latente pero ahorita no entonces no va a haber esto pero como en todo nosotros tenemos que ver en algún momento si existen grados o no de resistencia les comento que no es tan tácito como es en los antimicrobianos porque generalmente para ustedes una orden de cultivo va a ir acompañada de favor realizar cultivo y antibiograma ¿no? de aspirado tracheobronqueal por decir en el caso de los virus no no se pide favor realizar no este cuantificación de resistencia de herpes virus oral por decir no se hace no es una rutina pero si existen métodos el mayor la mayor parte de veces ustedes van a tratar virosis sin la necesidad de pedir sistemas de resistencia como que tampoco hay la capacidad laboratorial en la paz de hacer esto ¿por qué no? porque no haya gente capaz sino porque uno el material es carísimo las máquinas son carísimas y no se pueden abrir es como les apuesto que a muchos de ustedes o sus hermanitos les ha pasado ¿no? han ido a vacunarles con Pfizer y les han dicho no por favor por lo menos vengan cinco o seis para abrir el frasco no puedo abrir un frasco para uno solito porque luego pierde su tiempo de vida y tengo que las otras cuatro vacunas que estaban dentro del frasco botarlas ¿no? les han debido pasar eso es aquí es igual se tiene que abrir un kit muchas veces para haber reunido diez quince muestras porque utilizar eso para una muestrita pues no va y no hay tanta demanda porque tampoco hay tanta necesidad de ese tipo de diagnósticos ¿sí? por eso aquí nosotros tenemos en el enlaza el que nos realiza ¿no? la genotipificación de resistencia para HIV por ejemplo ahora ¿pero qué métodos hay para determinar la resistencia en general? porque una cosa es que no hay aquí y otra cosa es que no sepan ¿no? si no hay ¿para qué voy a aprender? tengo que aprender por ahí me voy a vivir al extranjero donde sí hay pues tengo que saber hay métodos genotípicos y fenotípicos acuérdense que todo en la vida se basa en lo que es genotípico y fenotípico ¿no? a muchos de ustedes les han dicho ay te pareces a tu papá te pareces a tu mamá que has sacado los ojos idénticos así eran sus ojos de tu abuelita ¿sabes? eso es fenotipo es lo que nos los genes nos muestran es lo que podemos ver lo que está dejando que visualicemos ¿sí? y genotípicamente hablando o el genotipo es lo que nosotros vamos a tener como por comportamiento genético por ejemplo las trisomías ¿no? los síndromes de Down ¿no? es un genotipo si es el comportamiento genético como ha sido por lo tanto los métodos nos van a mostrar ese comportamiento genético y nos van a poder ver la visualización de este comportamiento genético por otros métodos en los métodos genotípicos podemos tener ¿no? secuenciar el genoma virico para identificar mutaciones y aquí siempre se usan plantillas no sé si han tenido la oportunidad de hacerse pruebas rápidas para COVID que donde les testan IgG IgM ¿no? o si en algún momento ya se hicieran una prueba de embarazo en cualquiera de los dos porque el sistema es el mismo tienen una rayita que obligatoriamente se va a pintar y esa rayita que se pinta obligatoriamente es porque tiene el componente este si ustedes quieren entre comillas antígeno que va a reaccionar ¿no? con el anticuerpo entonces es un test que tiene un índice de positividad obligatorio con el cual se tiene que comparar ¿sí? si salen dos rayitas positivos si sale una rayita negativa en las pruebas este de IgMG para las caseras que hay para la COVID este tienen la testada G o M para ver si sale una rayita en G o si sale una rayita en M o sale una una rayita en ambos ¿no? entonces eso es lo que yo voy a ver y los fenotípicos miden la sensibilidad ¿sí? y nos dan información cuantitativa la información cuantitativa es muy importante porque nos está diciendo la cantidad de dosis la resistencia puede ser muy alta resistencia a dosis convencional entonces nos habla para modificar rotar cambiar ¿no? pedir medicamento ya les decía en HIV hay fármacos que se piden al extranjero porque el paciente no tiene otra opción porque la cepa ha llegado el paciente no era tal vez de aquí ha llegado del Brasil ¿no? ha viajado de Estados Unidos y ha traído una cepa de allá entonces eso es lo que nos va a medir y determinar la resistencia por estos métodos no son estas plantillas que tengan estas plantillas comparativas que tienen que ir viendo cuando nosotros decimos ¿no? tiene que haber la hibridación identificar mutaciones se refieren a esto son plantillas donde van viendo la mutación en qué nivel está pero si todas son timinas adeninas situaciones igual sí pero tienen sus niveles y cada nivel es comparativo con las plantillas entonces estos son largos largos que parecen electrocardiogramas sin fin y se va testando con su testigo no con esa rayita que siempre se debe pintar que decíamos pero ellos tienen un sistema ¿no? donde se ven estos mismos picos y se puede ver la alteración a qué nivel es ¿no? y es bien complejo los virólogos manejan muy bien esta parte pero es algo que coadyuva cuando encontramos fallo terapéutico ¿no? o fracaso terapéutico con alta sospecha de resistencia antirretrovirales por ejemplo ¿no? lo mismo va a ocurrir en las familias de la hepatitis ¿no? miren hay tantas hepatitis ¿no? a veces pero que no son todas que requieren antivirales por ejemplo igual pregúntenles a sus mamás es bueno saber de chiquito a uno qué le ha dado ¿no? es bueno hasta para descartar que le vuelva a dar ¿no? no puede ser eso porque a mí ya me ha dado más o menos no puedo volver a tener varicela como varicela porque a mí mi mamá me ha dicho que tenía de chiquito entonces la hepatitis A por ejemplo no requiere antiviral de ningún tipo la hepatitis A ¿no? transmisión fecal oral pues requiere tratamiento sintomático ¿no? modificar el alimento además hidratar mucho antipiréticos analgésicos reposo es tratamiento sintomático pero miren aquí ya estamos encontrando cosas muy interesantes la hepatitis B ¿no? cuando ustedes lleven las clases de ITS tienen que tomar en cuenta que todas tienen la misma vía de transmisión y por lo tanto si yo responsablemente me estoy protegiendo para una ITS ¿no? no quiero que tener este HIV y quiero ser responsable por lo tanto voy a tener sexo con protección ¿no? y utilizo este preservativo condón no solamente me estoy protegiendo a mí y a mi pareja de HIV me estoy protegiendo a mí y a mi pareja ¿no? de las otras ITS y dentro de ellas está la hepatitis B entonces la hepatitis B va a formar una enfermedad crónica muy importante ¿sí? muy importante ¿tiene otra forma de transmisión? sí ¿no? la vía parenteral pinchazos el virus de la hepatitis B vive mucho tiempo por eso cuando como ya estamos volviendo no gracias a los cielos a la presencialidad que es lo mejor que nos puede pasar como estudiantes de medicina van a ver que en algún momento tal vez en el vacunatorio del piso 10 ¿no? las licenciadas en enfermería las estudiantes de enfermería habiliten el vacunatorio y se les provee ¿no? se desprovee de vacunas para hepatitis B y nosotros como personal de salud tenemos que tener la responsabilidad de hacernos vacunar nuestro esquema completo contra la hepatitis B porque al ser personal de salud nosotros y entrar a hospitales ¿no? nuestro riesgo también es mayor y la otra vía de transmisiones es la transmisión transfusional pero ahora la medicina transfusional ha aumentado tanto pues que los test son tan sensibles para captar algún tipo de patología en donantes que sería difícil ¿no? sería muy periodo ventana como existe en el HIV pero un consejo ni bien abran el vacunatorio háganse vacunar la vacuna es gratis y está en el piso 10 y eso les protege toda la vida esquema completo ojo no es si me echo vacunar ¿cuánto una vez? y las otras dosis ah no es como empezar de cero ¿sí? pero volviendo a esto ya tenemos miren interferona utilizamos utilizamos la lamibudina que la lamibudina es un antirretroviral pueden haber pacientes que tengan coexistencia HIV hepatitis B y estén recibiendo dentro de su esquema la lamibudina pues realmente es ventajoso en esa parte y se ve otras opciones ¿sí? se va aquí a categorizar cuál es mejor utilizando utilizarlo dependiendo de en qué fase se encuentra el virus de la hepatitis B al igual que el virus de la hepatitis C que de igual modo como ustedes están viendo tiene tratamiento y este es altamente asociado a cáncer hepático las mismas vías de transmisión que el C ¿no? el D es colador el D se une al B si existe el B existe el D ¿el B puede vivir sin el D? sí el D puede vivir sin el B no entonces lo que le pase al B le va a pasar al D y la hepatitis E se transmite como la A caloral entonces tampoco requiere antivirales ¿no? como ustedes han visto en la anterior lámina pues hemos hablado de bastante como tratamiento aquí miren interferones ¿no ven? ¿qué es lo que va a ser un interferón? inhibe la multiplicación viral a nivel de su traducción a nivel de la transcripción ¿no? pero va también inhibir el crecimiento a nivel celular entonces la cantidad viral la va a disminuir en carga y se acuerdan que hemos hablado mucho de lo que es un inmunoestimulador ¿no? al principio decíamos hay los viricidas ¿no? y hay los inmunomoduladores pues termina siendo parte de estos inmunomoduladores miren inmunoestimulador ¿por qué? porque va a ayudar a que por ejemplo tenga una mejor acción el complejo mayor de histocompatibilidad 2 por ejemplo ¿no? las células de helper entonces va a hacer que nuestro propio cuerpo y nuestro propio organismo mejore su propio sistema inmune y haga que este sistema inmune colapse al virus ¿no? lo detenga lo fagocite genere este una cantidad adecuada de anticuerpos específicos y dirigidos para el entonces por eso va inmunomodulando y además acuérdense que los macrófagos forman una parte fundamental de un sistema celular de defensa a nivel de glóbulos blancos ¿no? son los policías vigilantes permanentes entonces el potencial antivírico de los macrófagos aumenta y se van come, 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 come come, come todo ¿por qué? porque necesito luego presentarlos en su superficie para que vengan los linfocitos B, los linfocitos T a reconocer y si lo conozco no lo conozco y si sí lo conozco pues ya saco mis anticuerpos de ahí lo importante de vacunarse ¿no ve? las vacunas nos ayudan muchísimo en estas y otras enfermedades más esa sería nuestra clase de hoy si tienen alguna pregunta por favor estoy dispuesta a contestar sus dudas doctora buenas tardes una pregunta buenas tardes Diego dime bueno es más una duda que quisiera que me confirmara la única forma en la que un virus puede hacerse inmune a un retroviral antiviral es que modifique su código genético fuera de eso a diferencia de bacterias no puede encontrar otros mecanismos para volver inmune es lo que entendí ¿cierto? doctora sí de esa forma sí sí es así porque acuérdense que la bacteria es un ser más completo en cambio el virus se lo considera incompleto van a encontrar bibliografías donde el virus ni siquiera se lo considera como un ser vivo ¿no? se lo considera como un ser que necesita de otros elementos de nuestras células para completar para completarse a sí mismo pues y realizar esta gestión no va a tener digamos como en las bacterias ¿no? todas las bacterias que son capsuladas tienen la capacidad de ir evadiendo a los macrófagos ¿no? esa virtud tienen en el caso de los virus necesitan hacer resistencia a los antirretrovirales o antivirales en general haciendo su cambio genético de todos modos si nos damos cuenta en las bacterias capsuladas que es el ejemplo que poníamos no va a evadir al antibiótico va a evadir al sistema inmunológico nuestro en este caso a la inmunidad celular que es el macrófago ¿sí? entonces no vamos a encontrar bacterias que hagan resistencia a los macrófagos resistencia a polimorfonucleares resistencia a complemento vamos a encontrar bacterias que hagan resistencia al antibiótico en el virus es igual va a generar su resistencia hacia el antiviral pero no tiene elementos muy muy importantes que hagan que sea que puedan ser evadidos por el por el sistema inmunológico ¿no? ¿por qué decíamos entonces preguntaríamos entonces para qué los interferones mejoran porque esta persona que puede estar padeciendo por una virosis puede tener el sistema inmune depauperado por una enfermedad de base puede ser una neoplasia puede ser HIV puede ser un lúcus eritematoso sistémico ¿no? una neoplasia en un órgano diana no generador de anticuerpos entonces esa es la gran diferencia ¿no? que el virus no va a tener un sistema como tal para evadir a un sistema inmune pero nuestro nuestro no va a generar esa resistencia a los antivirales con seguridad está bien doctora gracias ya mejor comprendido no hay de qué digo doctora buenas tardes también tengo una pregunta sí dime dime Fernández Luis debe ser sí 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 eso ya sé ok estaba pensando en qué tan difícil es fabricar antivirales porque no sé se me ocurre la idea de que no sería mejor directamente tratar las enfermedades con antivirales en vez de vacunas esto en el caso del COVID o en el caso del VPH que también está causando muchas muertes por qué no por qué directamente se trata el VPH con vacunas y no con antivirales ya muy buena tu pregunta Luis no no es que la vacuna es un tratamiento sí y está muy buena tu pregunta porque justamente es es una pregunta como para segundo año porque yo les digo eso porque al estar ustedes en segundo año pues no han llevado fisiopato no han llevado semiología y otras cosas y pues son confundentes para ustedes a modo que vayan pasando los años las cosas se las hacen un poquito más sencillas ¿no? está muy muy buena tu pregunta en primer lugar esa es una de las grandes diferencias ¿ya? las vacunas no son antivirales no son este tratamientos las vacunas son preventivos ¿sí? la vacuna porque ustedes tienen un esquema fabuloso de vacuna a sus mamás pregúntenle sus mamás sus abuelitas ¿no? los que están viviendo solitos acá no pregunten a sus papás si están viviendo en el interior ya sea en provincia en el interior del país o en el extranjero si a veces tenemos muchos estudiantes del Perú por ejemplo pregúntenles a sus mamás a sus papás a sus abuelitos ¿no? sus esquemas de vacunaciones y van a ver que han recibido hartas vacunas entonces si yo he recibido mi vacuna ¿no es cierto? por ejemplo para el sarampión no me va a dar sarampión con la vacuna no he tratado al sarampión porque nunca me dio simplemente la vacuna ha hecho que al ingresar simule que es el virus del sarampión cuando tengan su clase de vacunas van a ver que hay vacunas con virus vivo atenuado ¿no? el virus está vivo pero le han sacado todo lo que tenga que tener para generar daño y le han dejado solo los elementos que su presencia hagan que se formen anticuerpos ¿sí? los anticuerpos no vayan a pensar que son igual pluripotenciales ¿no? que hay anticuerpos para todo ¿no? si tengo una generación de anticuerpos eso me va a cubrir para todo no los anticuerpos creados en procesos infecciosos son anticuerpos para eso ¿no? me ha dado hoy día yo que sé este tifoidea fiebre tifoidea voy a tener anticuerpos para salmonella generadora de fiebre tifoidea que es la salmonella tif ¿no? mañana me ha dado gripe voy a tener este anticuerpos para gripe pero para la cepa de esa gripe que me ha dado por lo tanto en medio mes ¿me puede volver a dar gripe? sí me puede volver a dar gripe ¿no? este entonces esta es una diferencia por eso es que no podemos tratar con esto del COVID la vacuna lo que hace es por el momento acuérdense que la vacuna del COVID ha sido a diferencia de las vacunas que tenemos anteriormente ha sido una autorización de emergencia se ha autorizado ¿no? ya la la el uso de la vacuna contra la COVID que es el SARS-CoV-2 de emergencia en seis meses si ustedes leen vacunas al azar historia de las vacunas las vacunas han tardado hasta seis años en ser aprobadas pero ahora en esta pandemia y la gran mortalidad se ha llenado todos los requisitos abiertos y por haber para ser aprobado entonces ¿qué es lo importante? si yo recibiera una vacuna ¿no? no la puedo usar de tratamiento es la vacuna preventiva es al igual que los antibióticos cuando hay un paciente y viene el familiar con justa razón y dice ¿por qué tengo que comprar otros antibióticos? y me dice que está más infectado si estaba usando antibióticos entonces la lógica sería cierto ¿no? porque si está con antibióticos ahora resulta que tiene más infección y necesita más antibióticos entonces uno dice el familiar tiene razón pero el antibiótico no es vacuna el antibiótico va a actuar sobre la bacteria mientras esté presente ¿sí? cuando la bacteria ya no esté presente pasan dos o tres días se puede volver a infectar y a veces ¿no? está con ese tratamiento para esa bacteria pero está infectado por otra bacteria que no tiene sensibilidad a la que estábamos recibiendo entonces es complejo por eso es que no podríamos crear absolutamente vacunas para todo porque uno no podríamos terminar de llegar porque hay hay mutaciones ¿no? tanto en bacterias y virus y dos pues la comunidad y ustedes saben mundial pues tiene muchos movimientos antivacunas para la actual por desconfianza porque ha habido un digamos una aprobación rápida pero tristemente para las vacunas que siempre hemos recibido nosotros y gracias a los cuales no nos hemos enfermado de patologías que les cuento que están empezando nuevamente a brotar gracias a que no se están vacunando a los niños pequeños entonces Luisa es por eso que no podríamos digamos generar vacunas absolutamente para todo necesitamos generar tratamientos y estos tratamientos tienen que ser tratamientos que nosotros como médicos demos exactamente en su momento preciso ustedes calculen en edad el 2050 cuánto van a tener ustedes ya van a estar ejerciendo como médicos tratantes en sus diferentes áreas y disciplinas ¿sí? en sus diferentes áreas y disciplinas pero se van a dar cuenta que el arsenal antibiótico que está siendo calculado por la OMS y el CDC y todo lo que ustedes quieran ya no va a haber es un colapso que estamos sufriendo nos hemos distraído de ese tema mundialmente por la presencia de este virus pero la resistencia bacteriana está fatal no existen ya nuevos antimicrobianos de generación porque no les conviene a las empresas porque ni bien sale el antimicrobiano pues al poco tiempo ya se tiene resistencia entonces es un tire y afloja que nosotros vamos a tener con virus y bacterias pero de nuestra parte ¿qué tenemos? el uso racional de antimicrobianos para seguir evitando las resistencias a los antimicrobianos que ya no vamos a tener ¿no? posiblemente la siguiente pandemia que vivamos no sea viral sea bacteriana por las superbacterias que hay por curiosidad van a ir leyendo de las superbacterias y demás es terrible no se puede dar nada nada de nada y yo puedo adquirir eso les comento que las antes miren cuando yo era yo era entre estudiantes es bien interesante porque cuando yo era estudiante no he llevado mecanismos de acción como la beta la camasa de espectro ampliado extendido y demás porque no existía eso ¿sí? como currículum cuando he entrado al hospital a hacer la especialidad sí que las teníamos entonces uno por eso es que lee todo el rato ustedes tienen que ir leyendo para cuando ustedes estén en el 2050 pues qué cosas sabrán miren ahora se tiene como últimas cosas el imipen en meropen en colistina para las cuales también ya hay resistencia entonces por eso es que no podemos utilizar digamos en cierto momento vacunas y crear vacunas porque tiene un alto costo económico y otro porque necesitan una parte importante que sea ¿no? la última fase de estudio aplicado a la humanidad entonces de ahí que se extrapolan que si se puede dar en embarazadas se puede dar en niños que se puede dar en adultos si se puede dar en pacientes con enfermedad de base y sistema inmune bajo por ejemplo hay vacunas que los pacientes con HIV no pueden recibir no pueden entonces ese es un mundo grande alrededor de las vacunas y de los antibióticos Luis por eso es un poquito difícil eso pero sería lo ideal lo que mencionas ok doctora gracias por aclarar este tema no no te preocupes a ver en el chat tenemos no estoy leyendo el nombre pero si quisieras preguntar para realizar preguntas personalmente con todo gusto yo estoy los martes y jueves toda la tarde ¿no? tenemos antivirales con amantadina sí existen los antivirales con amantadina aquí en las farmacias de Bolivia hay si ustedes van y no buscan de digamos de alguna marca en particular ¿no? porque a veces uno no se acuerda la marca o la marca no ha llegado nosotros estos dos años hemos sufrido mucho con medicamentos les cuento por el cierre de fronteras y demás pues este hay medicamentos que no se fabrican en Bolivia y pues no no podían traer acuérdense que en algún momento no es cierto este se daban otro tipo de en la desesperación de la COVID daban otro tipo de medicamentos de uso para otras enfermedades ¿no? que estaban haciendo sus estudios y la gente empezó a comprar la cloroquina fue una de ellas que se desabasteció prácticamente aquí en las farmacias no había por dónde comprar y pues las personas que padecían patología que necesitaban por otra enfermedad pues ya no tenían de dónde comprar fue dramático pero si ustedes no se acordaran de una marca comercial y digamos quieren su antigripal con antiviral así tal cual preguntan entrando a la farmacia y les dice ¿tiene antigripal con antiviral? sí les va a decir ¿no? de la marca tradicional que hay que hay siempre que es el antigripal y les van a dar las otras posibilidades de antigripales que hay entonces no sé si he respondido tu pregunta que estábamos aquí en el chat ojalá que sí para Sandra era la respuesta que escribió y Yasmil ya te he dicho que puedo estar Marx y Jueves para lo que ustedes necesiten miren nosotros yo les digo muy honestamente he odiado la virtualidad creo que más que nadie en este planeta yo adoro la presencialidad ¿no? ustedes necesitan y merecen recibir y hacer información directa disipar sus dudas ¿no? se aprende ¿cómo? debo leer debo entender debo comprender debo aprender para recién hacer y nosotros pues estamos para eso no solo yo sino todos los docentes de microbiología ustedes van ¿no? con su duda con su pregunta pues nosotros estamos para eso con todo gusto y placer entonces si no tenemos ninguna otra pregunta jovencitos pues nos vemos en su siguiente parcial en su siguiente teórica perdón pero antes de eso en su parcial para el parcial estudien mucho 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 ¿sí? qué es lo que tienen que hacer lean muy bien las preguntas si las respuestas es el nombre de una bacteria no tengan error ortográfico no es decir ay pero le falta solo una S y demás no no así le falte solo una letra la respuesta mala es error ortográfico de nombre de bacteria ¿sí? lean bien estudien harto ¿no? tienen que leer libros tienen que leer teóricas tienen que acostumbrarse a tener lecturas 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 no se olviden por favor ese día sus documentos no traten de tener su estilo de vida de esos collarcitos donde tienen su matrícula su carnet todo pero eso siempre tenganlo dentro de su guardapolvo en su cuello pero dentro de su guardapolvo ¿sí? y ahí adjuntan su carnet de vacunas lleven siempre su 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 alcohol y sus barbijos entonces así ustedes van a estar muy seguros ustedes de no no recibir este SARS-CoV-2 si portan de no emitir y de cortar las cadenas de transmisión listo tengan un muy buen resto de semana y nos vemos jovencitos gracias por compartir este día hasta luego muchas gracias doctor hasta luego muchas gracias doctor hasta luego hasta luego hasta luego gracias doctor a usted hasta luego chau 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 chau